Joven cubano pasa de pobre a millonario. Mi viaje a la riqueza, sin secreto. Hay un joven cubano, Fabián Díaz, que el chamaco va a... es fan de A2 parece. Va a pasar de ser pobre a millonario en Cuba. Lo va a conseguir, el chamaco lo va a conseguir. Vamos a acompañarlo en este viaje. Vi este video y me llamó mucho la atención, entonces hay que meterle. Pando lo viste de nuevo, capítulo del mejor anime de la temporada, super bigote versus de los mocks. El rico colo me lo pasó, ahorita lo vemos. Déjame salir un poco de la política, quedándose fundido y ahora nos metemos en uno. Hacer que volar. ¿Se podrá ser millonero en Cuba? Me voy a sacar perros y cuando vuelvan dejado el seminario sobre la moral judocristiana, me voy a acercionar. Eso voy a averiguar con esta serie. Chamaco, se hace un pedazo. Hay de simple, probar todos los posibles modos de negocio, todas las posibles formas de hacer dinero. Esos modos de negocio, chamaco, yo sé que lo estás haciendo y estás en YouTube y estás super divertido, pero eso es ilegal en el comunismo. Te pueden meter preso por hacerlo, pero no están. Echale muchos huevos y yo hay que sale de ahí. Cuba es un país hermoso, con gente increíble. Pero la verdad es que la situación económica está bastante difícil. Yo crecí en una familia normal. ¡Eh, mira estas casas, bro! ¡Eh, mira estas casas, bro! No, esto tiene que ser una locura, si en Argentina dicen que esto es un paraíso. O sea, los cucas argentinos te dicen que Cuba es un paraíso, mira esto. Mira estas casitas, bro. ¡Buah, increíble! Mira estos techos de láminas, mira estas casas de aquí, cayéndose a pedazos. Increíble. Sin lujos. Tuve que trabajar muy duro para comprarme cosas simples, como una bicicleta. Pero no me voy a rendir cojones. Los sueños no se cumplen viendo Reel y Maja Hacienda todo el día. Se cumplen... Tienes razón, no se cumplen aquí viendo Reel y Maja Hacienda, ¿eh? Que es lo que estoy haciendo hoy en el stream. Tomando riesgos y con los negocios y formas de hacer dinero que veremos en esta serie. ¡Chamago de sal, capitalismo! Uno de los negocios principales de esta serie va a ser la compra-venta de cosas y la venta a domicilio. Hoy por ejemplo tocó llevar dos OTGs. Sencillo, pedimos... ¿Qué? Tenemos la dirección del domicilio, el número de teléfono, vamos, lo llevamos. Va a docear aquí en este chamaco, rápido, avísenla. Ese tipo de serie joven aquí en del régimen, no lo sé. Y cobramos nuestra comisión, así que vamos para allá. Es como veados por en Cuba. ¿De qué provincia es este? Buenos días, es el muchacho de los adaptadores. Este va a fuera de su casa, ¿eh? Está aducciendo gente el chamaco este. El pobre es... El pobre es porque quiere, efectivamente. Ya, está venido por aquí. Dale. Dulcéalo, dulcéalo, dame la dirección. No sé, Pandro, me interrumpió mientras estaba dando mi charla motivacional en el Discord y estaba vendiendo mi curso. Eso no sé. Una consulta de YouTube, ¿cómo paga en hacer YouTube cubano? No te paga. O sea, yo no cobraba por acá, no te veo, cuando estaba en Cuba. Yo leaba, tenía puesto el canal vinculado a la cuenta bancaria de un colega mío en Inglaterra, y el colega mío en Inglaterra me pasaba de tener a mí a Cuba. No sé, Pandro, me interrumpió mientras... En conclusión, podemos destacar que los que profesan religiones son como los fanáticos de Spiderman, alaban mucho su libro, pero siguen... Pero no lo siguen ni un 3% de sus ideas. ¿Qué hacen con qué luchan? Pueden ser. Hay gente que son un poco así. No te voy a decir que no. Yo no me considero cristiano, ya te lo digo ahora. Yo creo en Dios. Creo en la existencia de Dios. Creo en la existencia, además, de los dioses antiguos africanos. Yo soy un poco rocambularco con las religiones. Soy un poco religioso yo. No te voy a decir que no. Pero no precisamente en plan de ir a iglesias y estudiar la Biblia a fondo y cosas así. Yo la leo porque me gusta, como cultura general integral, y ya está. Y voy a la iglesia a rezarle a mi versión de Dios. ¿Sabes lo que te digo? Pero no sé, es raro explicar. Oye, 200 pesos, papi. Hay como 0,3 dólares. Vamos a hacer una pequeña pausa. Almorzar. Que quieren ir al tanque para seguir en las ventas y con los videos. Salió una chamaca. Yo por un momento, fíjate que la enfocó en la cámara. Yo dije, no, a ver, será la novia, una amiga, la hermana, yo qué sé. Y la chamaca hizo así. Y se fue a la cámara, mira eso. Vamos a hacer una pequeña pausa. Almorzar, que quieren ir al tanque. Mira la gana. Vamos a hacer una pequeña pausa. Panto no eres judío cristiano, eres un yoruba toda la vida. Mira la gana de la chamaca. La chamaca. La gana de niño, Ariel. Hyperbiel, derribando el régimen, se mete en tu casa y saca cualquier cosa de valor. Almorzar, que quieren ir al tanque para seguir en las ventas. La tipa, what the fuck, ¿está errando? Y con los videos. Se chao. Se me cae la bicicleta. Vamos camino a otra entrega más. Se me olvidó grabar. Porque es... Pero esta es la misma que salió ahorita. Es la misma. Almorzar. No, tiene ropa diferente, pero tiene como la misma cara, pero se cambió el skin. Que quieren ir al tanque para seguir en las ventas y con los videos. Se chao. Se me cae la bicicleta. Vamos camino a otra entrega. No sé si era la misma. Tiene... Se parece, pero tiene ropa diferente. A mí se ha cambiado de ropa. Se me olvidó grabarle cuando recogíamos... Que casualidad que es otro tema. Vamos para allá. Que puto crío. Iba a seguir haciendo domicilio. Pero el agua no me dejó. Ah, claro. Ahora entramos en etapa triste del video. Porque empezó a mover y la lluvia no quiere que el chamaco sea rico. Me rindo. Ahora... Déjame adivinar. Déjame adivinar. Déjame adivinar. Ahora hace un mensaje motivacional donde se recupera de este... De este... De este... De este... Choque increíble. En el que la lluvia y el tiempo no lo dejaba ser rico. Y se recuperó. Y siguió adelante sin importar los problemas. Wow, quién lo hubiera dicho, ¿eh? Material de los caos, material de los caos. Me dio tiempo a hacer otra entrega más, así que vamos para allá. Ahora mismo, tico. Increíble. Está como haciendo entrega, pero está grabando el gameplay de las entregas. Vamos a echar, que hay que hacer plata. Esto es... Esto es... Esto es... Como ser... Como decía Aidor. Esto es como ser repartidor en Colombia, ¿sabes? Te juegas la vida por el salario mínimo. Tal cual, ¿eh? En protección la ahorran. Hay una meta que cumplir y una serie que la ahorran. Así que vamos para allá. Todo comunismo. Como siempre, el imperialismo arruinando a los jóvenes emprendedores. Sí, 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 sí. Esto empezó a llevar por culpa del capitalismo. Vamos a llamar a la persona ahora. Fíjate que incluso dentro de todo lo raro que está haciendo esto, el chamaco se quiera ser millonario en Cuba aplicando capitalismo, que es trabajo, ahorro, inversión. Trabajo, ahorro, inversión. Incluso en el comunismo, el chamaco tiene la esperanza de hacerse millonario. ¿Cómo? Con el capitalismo. Pero entonces, ¿es el capitalismo el que le impide ser millonario? No entiendo, pero si el chamaco está precisamente utilizando el capitalismo. No entiendo cómo un dios diforme del caos, como lo es el capitalismo, puede impedirle ser millonario mediante el capitalismo cuando él está aplicando el capitalismo para intentar ser millonario. Pero sí, dicen los sustos que no, que esto es imposible. Y vamos a venderlo. ¿Vieron la alfombra? ¿Vieron la alfombra? Pero el chamaco es comunista. No, no, el chamaco es capitalista, pero está viviendo en el comunismo. Mira la alfombra. La alfombra es un chor. Esto pasa mucho en Cuba. ¿Tú, tú, ella, fue? No. ¿Cuál será de dos? ¿Cuál será de dos mil cien? Gracias. ¿Cuál será de dos mil cien? Bueno. ¿Más cien dólares? ¿Fueron cien pesos? Ahora sí, se acabaron las ventas por hoy. Comenzaremos mañana de nuevo. Hay que darle todos los días sin parar y descansar. Todos los días sin descansar. Porque si no, no se va a lo... No way off. Esto es como los fans de out. Los tipos no cogen un día de descansar. Para ver el objetivo. Un día se me va a matar yo haciendo estas locuras en la bicicleta. Es verdad que la situación en Cuba está muy difícil. Lo sabemos. Pero si tú quieres, lo puedes lograr. Siempre. La cosa es no ponerse excusa. Pandro, ¿con cuántos de esos puedo ir a usar? ¿Cómo con cuántos de esos? ¿Con cuántos de cien pesos de esos? Uf, te hacen falta unos cuantos. ¿Cuántos pesos cubanos alcanzan para comprar una coca? Creo que bueno, si está a dólar, cuatrocientos pesos. Ah, eso es muy cringe. Es como si una versión menos 15, el pero más tonta de Espartaco 18, se grabara trabajando. A ver, la diferencia es que este chamaco sí trabaja. ¿Sabes lo que te digo? Este me da menos cringe que Espartaco porque este estoy seguro de que no te voy a decir es que tengo ascendencia alemana y soy rubio y blanco. Aunque este sí es blanco, ¿sabes lo que te digo? Espartaco me da un poco más de cringe. Además, este tenía la novia en bicicleta. O sea, ya tiene novia. Ya es un gama, ¿sabes? Ahora es un logra. Este chamaco yo no le he hecho 20 años. Espartaco tiene más de 25. Este chamaco tiene novia. Espartaco es virgen, ¿sabes? Y este no te está diciendo cómo conquistar a una mujer. Simplemente está haciendo capitalismo el chamaco. ¿Lo veis? Trabajar duro. Sentado en la... Simplemente es un chamaco que descubrió internet antes de ayer y no tiene demasiado carisma delante de la cámara pero está ahí intentando hacer su contenido. No me voy a meter con el... Acá moviendo el río, no vas a lograr nada. Así que ponte las pilas y hazlo. Yo quiero ver cómo el chamaco es a ser millonario. Ahora sí, lo veo mañana. Es cubano. Dios no ha castigado a veces. ¿Por qué? ¿Por qué no puede ser cubano y negro? ¿Y le mua? Eh, mire ese río que lindo, papi. Me recuerda a la India, ¿verás? Esto es sin fuego. Esto no es sin fuego, ¿no? Esto es sin fuego. Bro, esto es sin fuego. Aquí vivió un amigo mío. Esto es sin fuego. Aquí es donde vivía yo. Ahí en esa misma casa vivió un amigo. Ya se fueron del país. Ya se fueron de ahí. Pero en esa misma casa vivió un amigo mío. Esto es sin fuego. Diablo, qué charco, me. Estoy intentando reconocer lugares para hacer sin fuego. Hola, gente. Hoy comenzamos desde tempranito el reto. Seducción. Pero el chamaco tiene algo que en Cuba está descansando escaseando esperanza. Es un buen punto ahí, ¿eh? Es domingo, ¿y qué? ¿Y qué? Hay que pinchar. Vamos donde está la casa de Vance. Hay que trabajar, porque si no, no se va a durar. Tienes razón. El dinero no va a crecer solo. Dije que me daba cringe y que sufrimos a pensar estilo yado me recortó a Espartaco. No me da tanto cringe como a Espartaco. Eso es imposible, excepto para J. de Avance y Chris-Chan. Uf, es que Espartaco, Espartaco está potente. Pintarnos y nos vamos. Es increíble la gana. No creo que se hace un juego, no sé. Porque es domingo. Estoy medio ronco. No hay que trabajar y no hay que hacer nada. Es cierto, el domingo es cuando más hay que pinchar. Aunque en la Biblia dice que es pecado. Es el día que hay que esforzarse, carajo. Si estás luchando por algo. Vas a dejar pasar un día así, 24 horas. ¿Por qué? Es cierto, el tierra. No tomas el descanso, pero cuando hay que hacerlo, hay que hacerlo. Vamos para allá. El Gabo no vive en la misma ciudad que vivía yo, Banda. Yo al Gabo nunca lo he visto en la vida real. Las únicas veces que yo fui a La Habana, que de hecho fue a ver a una chica a coger. Yo iba a La Habana a coger y la chica a la que vivía a ver vivía muy cerca del Gabo. Y le decía al Gabo, oye, estoy en La Habana por dos días. Vamos a conocernos en la vida real. Y decía, no, me va a parecer, vete eso. Ya, te tengo en el guas y conversamos y tenemos el canal de YouTube. Ah, para la venga. Y decía, bueno, esto es aquí. Y decía, no, vete eso, me va a parecer. Me va a parecer salir de la casa. Y no, o sea, Gabo y yo no nos conocemos básicamente porque le dio para eso a un muchacho. Terrible. Ah, no, es Santi Espíritu, vale. Uf, esto es Oriente, Oriente Profundo. Esto está pegado a Haití. De aquí se puede volar un haitiano ahí en Santi Espíritu. Qué felices hacer, Miguel. Bueno, gente, ahora tenemos vendido una mica antiespía. Me llevaron, me digo, la notificación a Messenger. Vamos a buscarla y vamos a venderla. Un detallito que fue que la muchacha, la mica, no va a estar en su casa ahora. Y me dijo que ella misma mañana recogía. Así que mejor por nosotros, nos ahorramos el viaje y seguimos ganando la comisión. ¿Por qué hace el gameplay con la novia al lado? No entiendo. Pensé que dirías, pensé que dirías fue a conocer a una chica y esa chica era el Gabo. Ojalá. XT, ¿cómo que Oriente? Es de Oriente, chamamo, eh. ¿Santiespíritu no es de Oriente? A ver, me ha bajado por loco a mí. Santiespíritu es Oriente. Santiespíritu es Oriente. Santiespíritu es Oriente. A ver. Vamos a decir también que no es Oriente, Santiespíritu. Chico, ¿tú estás loco tú de los nervios? A ver. Come on, wey. Santiespíritu. Ah, mira, Santiespíritu. Ah, está. Cojones, si están al lado. Santiespíritu de acá. Es que ese nombre, Santiespíritu, siempre me sonó a negro, man. Yo pensaba que eso estaba por aquí pegado y tí. Pandro, lo baneo. No, si tienes razón, si quedan al lado mío. Ah, tienes razón, tienes razón. Tienes razón, tienes razón, propadro. Tienes razón. Es que lo que diferencia al mono del hombre es Camagüey. Entonces, Camagüey pagaste el mono, Camagüey pagaste el hombre. Y Santiespíritu todavía está en tierras cristianas. ¿Sabes? Santiespíritu sigue estando en tierras cristianas. Tienes razón. Te salvaste. Te salvaste, te iba a banear. Tienes razón. El chamaco sabe más de geografía cubana que yo. Está bueno. Es que yo, es que yo, es que ya, de cien fue para allá, es tremenda pesta negro. Uno de los modelos de negocio que se me ocurrió para esta serie es que, piensa, ¿Quién no vive comprando paquetes de jato aquí en Cuba? Todo el mundo. Todas las semanas mínimo recarga. El chamaco está buscando oportunidades de comer, señor. Entonces, yo lo que hago es comprar saldo por cantidad, un ejemplo, 3,000 pesos el saldo, y le doy 2,500 pesos en efectivo. Hay gente que le sirve porque, ¿qué hacen con tener tanto dinero en el teléfono? Lo que hacemos es vender ese saldo en recarga de 250 pesos o en recarga de 500 pesos. Chamaco está aprovechando el internet carísimo de Cuba y está monetizando el internet carísimo de Cuba. Es una bestia. El internet te cobra 5 pesos por comisión. Quiere decir que nos ganaremos 460 pesos por cada 3,000 pesos que vendamos. Y como graba la gente sin su consentimiento. Es una locura. Mira las paredes llenas de telaraña. Mira las paredes llenas de churros y de telaraña y de mierda de insectos y cosas. Es muy linda. Claro, está censurando los números la señora. No va a ser que te imaginas que la dulce. Está bueno. Papi, ya no borres más mensajitos. Ya está bueno. Esa tortillera. Vamos papi, dale. No me mueras 5 minutos ahí. Cojones, sin caos. ¿Para qué me metes 5 minutos ahí de eso? Ya entendimos que le vendiste el saldo a la señora. Cojones. Mira, en Cuba hacen esto. Que hacen el puerco y te lo dejan ahí abierto. O sea, lo hacen, le meten un palo por el culo, se lo sacan por la boca, lo hacen. Luego lo abren ahí, adelante de ti. Y está el cadáver del puerco. Tal cual. Como vino el mundo. Y van cogiendo los pedazos de carne con la mano. Los pedazos de carne con la mano. A veces lo cogen con un teneu, con lo que sea. Lo echan adentro de un pan y te lo dan. Con las mismas manos que recogen el dinero. Es asquerosísimo. Pero bueno, este puerco. En este caso no. No, porque tiene gafitas. ¿La diferencia normal aquí? ¿Qué es? ¿Es el mismo palado que tenés? No, porque no. Es ideal de la carne de huaca ser colado. No, normal. Porque este es el perro. No, la diferencia normal. Y normal. Mira, mire ese espejo que limpio se ve. Mira ese espejo aquí. No tiene manchas de churres, ni pegadas de dedos, ni nada. Peladito listo. Vamos para la casa. Ah, ¿se acuerdan que yo les dije que alrededor de las manzanas de las calles, en las esquinas de las calles estaba la mierda? Todo listo. Vamos para la casa. Miren aquí. Estas son las casas normales. La gente descarga en los baños por acá. Y por debajo de la alcantarillada salen los mojones. Y ahí a veces estás caminando por la calle y te encuentras aquí. Estos son aguas bañales ahí alrededor de la calle. Con mojones a veces flotando por ahí esas cosas. Por aquí lo mando más del mundo ver un mojoncito por ahí flotando. Y las calles están, bueno, pues con prestamientos siempre. Espera tú un momentico, espérate. ¿Cómo, cómo? ¿Qué o qué? Estás fuerte, chamón. ¿Tienes recarga? Sí, sí tengo. Mira, ¿cómo no hay dinero? ¿Eso es que está? ¿Eso no hay ahorro para acá? Chao, están pronto. No, lo conseguimos. Finga, dale, cojones, que lo conseguimos. Vendimos una recarga. Hay como un dólar ahí, ¿eh? Dale, dale, voy a pagar lo mismo. Dale. El chamaco está contento porque hizo un dólar con una venta de recarga. Lo que tú le sacas a una venta de recarga en Cuba es un dólar, ¿ok? Y está contento por vender un dólar. Pero en Cuba, Cuba es un paraíso tropical donde la gente no le hace falta dinero porque son comunistas. Pandora, en Cuba debo estar cerca de la casa. Huele la mierda de mi familia. Yo tenía una ventaja en mi casa. Teníamos una ventaja por la cual no teníamos que correr tanto la mierda. Y es que yo vivía en una loma. Y como yo vivía en una loma, cuando sale la mierda por el agua al bañar, se corre para la parte de abajo. Entonces en la parte de abajo se acumulaban los mojones, pero en la parte donde yo vivía, que era en el pico de la loma, de la montaña, no había tanta pesta mierda porque ya los mojones pasaban rápido porque estaban inclinados. Entonces por ahí nosotros teníamos una ventaja, y era que la loma nos protegía a la pesta mierda. Son las 9 y 34. Una recarga vendida que ya quedan. ¿Tu casa se puede ver en Google+, Pandro? Sí. Sí, sí se puede. No se lo puedo enseñar. 2500 pesos nada más poder vender. Hacernos los 400 y pico pesitos ya. Ahora por esta recarga de 500, pierdo nada más 5 pesos de comisión que es lo que cobra Edexa por cada transacción de saldo que tú hagas. ¿Me entiendes? Así que, un juego. Añade grabé una toma y ahora se los pongo por aquí. Vamos a caminar a buscar una cosa, un juguetico que nos va a ayudar mucho. ¿Un juguetico? En esta serie de videos. El juguetico es este, una Nikon D3100. ¿Se compró una Nikon D3100? ¿Cuánto cuesta eso? Esa mitad cuesta 300 dólares. 389 dólares. Casi 400 dólares cuesta esa Nikon. Pero este chamaco se compró eso en Cuba. 4 grandes. A ver, yo hice bastante dinero en Cuba. De hecho, mi PC costaba, me costó alrededor de 2.500 dólares más o menos, aprox. Con el micrófono que me costó 130, el monitor me costó 300 dólares. O sea, yo hice dinero en Cuba. Pero nunca se me hubiese ocurrido gastar 400 dólares en una cámara. Porque la PC la utilizaba para muchas cosas. En la PC yo jugaba, en la PC trabajaba, en la PC editaba, en la PC grababa. La PC la utilizaba para seguir haciendo más dinero. ¿Ok? Que me costó años llegar a armar la PC así. Empecé con una PC de 1.000 dólares y después me costó años llegar a armar una PC de 2.500. YouTube me ayudó bastante. Pero solo en grabar una imagen yo no me hubiese gastado 400 dólares, pero ni en pedo, ¿sabes? Lo que vamos a utilizar en el próximo video. Porque si, adivinaste, en el segundo video me voy a ganar... ¿Dónde está el abuelo? ¿Está el abuelo de atrás? ...ganar la vida del fotógrafo. Si no te quieres perder eso, suscríba... ¡El abuelo se está escondiendo! ¡El abuelo se está escondiendo! ¡Tiene el abuelo atrás! ¡Y el abuelo! ¡Venga, venga, venga! ¿Adivinaste? En el segundo video me voy a ganar la vida del fotógrafo. Si no te quieres perder eso, suscríbete. Dale like que te va a las notificaciones y nos vemos. ¡El abuelo no confía en sus sueños de editor! ¡El abuelo no confía en sus sueños de editor! Oye, subió esto hace dos semanas y ya tiene 44.000 visitas. Oye, bueno, a ver. Bueno, este cogió 44.000. Los demás, 200 visitas, 500, 700. ¿Qué es esto, tú? ¿Por qué es el mejor gym del mundo? ¿Por qué este es el mejor gym del mundo? ¿Qué ustedes creen? ¿Vemos el mejor gym del mundo? ¡Es un gimnasio cubano!